Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de CSGO de 2019 Subí una al principio de año, más o menos por marzo Ahora toca la segunda parte y vamos a ver jugadas mucho más interesantes Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos con ello chicos y chicas, vamos a empezar el vídeo Al principio vamos a ver un montaje que ha hecho mi buen amigo Virre Y luego también os he traído jugadas aparte para que veáis todas las cosas que se han inventado O cosas que nunca habríais pensado hasta que hubierais visto este vídeo Así que vamos al lío, vamos a comenzar con Virre Vamos a ver con qué nos sorprende En este caso parece efectivamente Le ha fakeado haciendo creer que era un ninja de Fuse y se ha colocado muy muy bien en el vagón Vamos a cerrar a Death Fox Deja pasar primero Esto es una cosa que ya os he enseñado muchas veces y deberíais aprender Evidentemente cuando estéis en una situación de Clutch y veáis a una persona Déjala tranquila Situar al otro enemigo Vale, dice que este baitea Lo acabamos de ver Muy inteligente Como habéis visto la primera persona se deja ver e incluso dispara Y el segundo ni de coña se espera que esté ahí Ese es un Molotov que sirve para tapar el humo de medio Que claro, como lo tiran desde T-Spawn No saben Que hay GAM No saben que hay una persona que tiene ese Molotov Esto yo no lo había visto en mi vida O sea, es la de Astralis que se hace En Inferno Pero desde Mirasa ahí Clintro hace esto Para que evidentemente siga picando medio No lo vea Es precioso También para que lo sepáis En la situación que necesite rotar con la bomba Atentos a esto Maravilloso Y lo mata Esto no me flipa tanto Porque es algo que ya Habéis visto otras veces Pero esto juraría que era una Echo O sea Con una Echo Haciendo un fake de sonido Se ha hecho un 4K y se ha llevado la ronda Brutal Ahí la ha visto Perfecto Le deja pasar Como acabáis de ver Evidentemente El terrorista es un poco Falta que planta, ¿no? Ahí le tenemos Ahí le tenemos De momento las que os he traído yo Son más interesantes Que las que está poniendo en el montaje Tengo que decirlo Hijo de puta No asoma El CT supone Evidentemente Míralo Y el otro está en apartamentos ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? No se le han dolido Para nada donde estaba Quizá te lo sé ¿Es otro one way? Ay, ahora va a pasar Ahora va a pasar Míralo Qué hijo de puta Evidentemente Sabe que está low Y va a defusar la bomba Este creo que de hecho Lo enseñé Claro, el otro se quema Es que es imposible No puede hacer nada Vale Ah, este es el que hace El fake con la granada Como veis El CT se piensa Que va a tirar una granada Y para nada ¿Veis cómo se replegan? Porque eso se oye Que eso es una cosa Que muchas veces me pregunté Cuando pinchas una granada Se oye, sí ¿Quién va a pensar Que en un molotov Te van a hacer eso? ¿Quién? Vale, vale Ahora estamos viendo Cosas mejores Se va a cambiar de lado 100% No la he visto, eh Y ahora evidentemente Le van a limpiar por la derecha JV2 lo hemos visto Básicamente lo que ha hecho Es agacharse Para que no le viera En ningún momento Que ha llegado a esa zona De barbacoa Para poder matar Al enemigo que plantaba Y posteriormente Al de el AK No está nada mal Pero creo que Como 200 O sea Lo que hemos visto Mucho han sido Como manejar los nervios En una situación En la que estás En inferioridad Esperar a que se piensen Que no estás ahí Y ya luego actuar Pero yo creo Que mis jugadas Están mejor Vamos a verla La primera Es de ayer Que esta jugada Se ha hecho Más o menos viral Y vais a ver Un dropeo de bomba Para baitear Al compañero Lo vais a ver Ahora mismo Como veis Está a la derecha El de la bomba Tira la bomba Y lo centras Evidentemente Si ves a alguien Tirando una puta bomba Significa que estará Por side No se piensa Ni de broma Que está en ruinas Y esto a mi me ha parecido Algo excepcional Yo por lo menos No lo había visto En mi vida Que se lo hiciera De esta manera Y ahora vamos a ver Una jugada De 200 TQ De Stiko Esta jugada A mi me ha sorprendido Porque nunca había visto Este tipo de De fake de sonido Al menos en vértigo Fijaros lo que hace Salta Pero no llega a la ventana Y Washi Se lo O sea Básicamente Se lo cree enterito Como acabáis de ver No salta a la ventana Sino que salta a la zona De sacos Y con eso es suficiente Para ganar la ronda No se me ha parecido También increíble Vamos a ver ahora Steel Que Steel es conocido Por usar decoys Y muy poca gente Utiliza decoys Evidentemente Es una granada Súper situacional Que en un partido Competitivo No te lo piensas usar Pero como veis Él está cubriendo larga Tira un decoy Más o menos Por la zona del coche Un decoy muy muy creíble Y como veis El CT No mira a otro lugar Que no sea coche No limpia Ni rampa Ni donde estaba él Simplemente se dedica A mirar el decoy Que yo sepa Han sido un par de disparos Pero bueno Ahí el CT Se la comió enterita Y por último Vamos a ver Una granada Un smoke De Fallen Que me ha parecido Muy heavy Lo vamos a ver a continuación Como veis Está yendo su compañero Hacia la zona de bombero Hacia la zona roja Como lo llaméis Él va a tirar un humo Para que se piensen Que no hay nadie ahí Y como acabáis de ver El caster ya está aplaudiendo Diciendo Lo que acabamos de ver Es una puta brutalidad Y el CT Ahora sí que si tiene que salir Rápido aquí Yo pienso que lo hace fatal La jugada en la primera Es el smoke Para que se piensen Que evidentemente Ahí no hay nadie Y lo pueda limpiar fácilmente Su compañero Pues esta ha sido La jugada más inteligente De la segunda mitad De 2019 Espero que os hayan encantado Espero que hayáis aprendido Con alguna de ellas Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!